Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y programar el modo oscuro en Huawei Nova 11 Pro. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla y Brillo, es una de las primeras, y aquí pulsamos Modo Oscuro, y aquí podemos habilitarlo y deshabilitarlo en un clic, y aquí podemos también programarlo, podemos poner hora de inicio y de finalización, y el modo oscuro lo podemos activar también manualmente y más rápidamente desde el centro de control, desde aquí, entonces abrimos el centro de control y buscamos aquí el icono de Modo Oscuro, si no aparece vamos a editar el centro, entonces pulsamos aquí y pulsamos Editar Iconos, más abajo buscamos el icono de Modo Oscuro, bueno, el icono ya está añadido al centro, pero si no te aparece hay que así añadir la opción al centro, pulsamos Listo, y bueno, ya desde aquí podemos activar y desactivar el modo oscuro en un clic. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!